Estoy en una de las tiendas más caras del mundo Chanel Así que te voy a mostrar Esta champita Con su pantalón Su cartera Y sus zapatos Y como acá los precios se tienen que poner Te lo voy a decir El pullover, que es la chompa, cuesta $1.950 El pantalón, $2.400 La cartera, $4.200 Y los zapatos, $650 ¿Qué te parece? Hay gente que tiene mucha plata Y esta es la famosa tienda Chanel Y esta es la calle Noia Val Es una de las calles más famosas Acá de Hamburgo O fíjense, tschüss ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?